Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha aprobado las bases para sacar cuatro plazas de policía local. Una vez que estas bases se hayan publicado en el BOE, los aspirantes tendrán 20 días hábiles para poder proceder a inscribirse y presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha visitado la localidad zubriqueña para inaugurar la nueva sede del Partido Popular. Durante su estancia en el municipio ha mostrado su apoyo al sector de la piel, además de manifestar que la variante será una realidad en esta legislatura autonómica. El Colegio San Isidro Labrador de Coto de Bornos lleva semanas con problemas debido al exceso de anidación de golondrinas. Tras el número de quejas, el Ayuntamiento de Bornos ha tomado medidas para paliar esta situación. Esta mañana ha tenido lugar la Junta Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en la cual se han abordado varios asuntos. La delegada de Hacienda ha dado a conocer cuáles han sido los acuerdos de esta Junta Local. Entre ellos ha destacado que se han aprobado las bases para sacar cuatro plazas de policía local. Se tratan de cuatro plazas que ahora mismo se encuentran vacantes. Cuatro plazas que, por bajas por jubilación, vamos a poder sacar por fin, que ya estaban incluidas en la oferta pública de empleo del 2019. Y tenemos que sacar cuanto antes para que pueda proceder el proceso tal como marca la ley y puedan los aspirantes o los que aprueben el proceso de oposición ingresar en la academia para hacer la fase práctica durante el mes de septiembre. Una vez que estas bases se publiquen en el BOE, los aspirantes tendrán 20 días hábiles para proceder a inscribirse y presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. Por otro lado, la delegada ha comentado que con respecto a las solicitudes de inscripción de las bolsas sociales se ha ampliado el plazo. Como todo el mundo sabe, hoy finalizaba el plazo de inscripción en estas bolsas sociales, las bolsas de peones de oficio, bolsas de limpieza viaria, de parques y jardines, limpieza de administraciones públicas y colegios y la de peones de oficio varios. Por otro lado, hemos decidido, porque todavía hay un gran número de aspirantes que quieren presentar su solicitud y que no les ha dado tiempo a ello, pues hemos decidido ampliar el plazo hasta el próximo lunes, hasta el próximo lunes 9 de marzo. El próximo lunes 9 de marzo a las 2 de la tarde finalizará el plazo. Otro de los acuerdos a los que se ha llegado durante la Junta Local tiene que ver con los pliegos del procedimiento de contratación que se sigue en cuanto al mantenimiento de viales para las salidas procesionales de las hermandades y cofradías durante la Semana Santa. Ya sabéis que nosotros hemos establecido un dispositivo de limpieza que tal como pasan las procesiones por nuestras calles, vamos a ir quitando y retirando la acera automáticamente para intentar evitar con ello los distintos accidentes que hasta ahora íbamos teniendo. Y bueno, hoy se han aprobado los pliegos para que cualquier empresa que cumpla las condiciones requeridas en ello, pues se puedan presentar. El presidente de la Junta de Andalucía ha visitado la localidad de Ubrique para inaugurar su sede del Partido Popular. Para consolidar este gran cambio político que estamos haciendo en nuestra tierra y que va a suponer una enorme transformación en la vida de los ciudadanos andaluces, como va a ocurrir también en la Sierra de Cádiz, gracias a las iniciativas que estamos impulsando en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de infraestructura. En definitiva, nosotros queremos ser iguales con el conjunto de los españoles, pero también queremos ser iguales entre nosotros, entre los propios andaluces. Este, asegura el presidente, es el gran reto que desde el Partido Popular tienen. Por este motivo, la inauguración de la sede del Partido Popular en la localidad de Ubrique supone un avance para este equipo de gobierno. Aquí hay un proyecto político dispuesto a atenderlo, dispuesto a escucharlo, dispuesto a estar con ellos en todos sus anhelos, sus deseos y sus sueños. Tenemos muchas expectativas puestas en este gran municipio de Ubrique, en la Sierra de Cádiz también, en toda la comarca y en esta provincia, y estoy convencido que lo vamos a conseguir. El presidente también ha asegurado que la variante será una realidad durante esta legislatura. Eso es lo que está trabajando la delegada desde hace ya bastante tiempo, y el gobierno, y desde luego la variante nos lo hemos marcado como un compromiso, ha tenido varias conversaciones en la Consejería de Fomento, y nuestro propio líder local también lo ha manifestado, y por tanto, en ese compromiso va a ser una realidad. Por su parte, la alcaldesa de la localidad ubriqueña ha manifestado mediante Facebook que le alegra que el presidente de Andalucía vuelva a la localidad, y espera mantener un nuevo encuentro institucional entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para tratar los asuntos de la comunidad que repercuten en la localidad, así como hablar de las acciones que necesitan por parte del gobierno andaluz. Y continuamos con la localidad ubriqueña, ya que este pasado sábado, Ubrique vivió uno de sus días más importantes dentro de su agenda carnavalesca, como es el pregón del Carnaval 2020 y su chorizá. Menos mal que he llegado a tiempo para salvar todos mis recuerdos del Carnaval. Gracias, Ubrique, por llamar a los de las mangueras, porque si no todos mis recuerdos se hubieran quemado en la hoguera. Y ahora que estoy aquí, y que este año sois vuestro pregonero, me quitaré este traje de bombero y daré el pregón para que empiecen estas fiestas de febrero. A la una y media de la tarde tuvo lugar el pregón de Carnaval a cargo este año de José Miguel Lamela Bazán, un ubriqueño que lleva sumergido en el mundo del carnaval desde hace varios años, un pregón que reflejó el sentimiento hacia su pueblo y el carnaval. Durante el pregón estuvieron presentes sus familiares, además de su familia carnavalera. José Miguel siempre ha sido chirigotero y cuartetero, pero además ha organizado en varias ocasiones el carnaval de su localidad, implicado durante los últimos diez años en la chicharronar de la barriada Andalucía, donde asume el cargo de presidente. Su participación más reciente en las agrupaciones del carnaval ha corrido a cargo de la chirigota mixta de los aguaciles durante la choriza de 2018, con tigopan y cebolla, así como en 2017 y 2016, grupo que él comenzó precisamente de la mano de su mentor carnavalero, Juan Cri, en 1994. Tras finalizar su pregón, se pasó a dar los premios a las agrupaciones. Las serigotas, que me quiten lo bailado. Pedazo de autor, Dios mío de mi arma. Compañero. Vamos, es que no lo puedo describir. Tras el acto dio comienzo la tradicional choriza de la localidad. Se trata de uno de los eventos carnavalescos que más cantidad de briqueños aglomera en las calles del casco antiguo de la localidad. Una fiesta que no contó con ninguna incidencia. Y hoy nos trasladamos hasta Coto de Bornos, donde el Ayuntamiento de Bornos ha puesto medidas en uno de los colegios para evitar la anidación de las golondrinas. El AMPA del Colegio San Isidro Labrador de Coto de Bornos ha realizado varias quejas a el Ayuntamiento debido al exceso de anidación en los tejados del centro. Tras estas peticiones, el Ayuntamiento de Bornos ha mantenido varias reuniones con la Delegación de Medio Ambiente. Estos nidos de golondrinas no se pueden tocar, están protegidos. Y lo único que podríamos hacer para la mejora y adecuación del centro era colocar unos que comúnmente se llaman golondrineros, que son unas bandejas de metal que recogen tanto los restos de excrementos que caen de los nidos como las crías pequeñitas. Con esta medida se pretende eliminar tanto los excrementos que hay pegados a las paredes, así como en el suelo. La verdad que era una situación que para llevar a los más pequeños no es agradable al paso hasta el colegio ver toda la calle llena de excrementos de golondrinas y de pequeñas crías de golondrinas. Además, esta medida busca también solucionar el problema de continua anidación. Las golondrinas que ya tienen nidos ahora mismo seguirán viniendo, pero seguramente con esta medida no anidarán más golondrinas. Desde el Ayuntamiento esperan que esta medida sea suficiente y de sus frutos para que las paredes del Colegio Isidro Labrador no vuelvan a verse en mal estado. Ayer tuvo lugar el Viacrucis de las Hermandades en la localidad de Arcos de la Frontera. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arcos de la Frontera ha llevado a cabo un año más uno de los actos claves de su agenda, como es el Viacrucis. El itinerario fue seguido en todo momento por los cofrades de las distintas hermandades. El Viacrucis se inició con el rezo inicial dirigido por el párrago del Barrio Bajo, el padre Edelfonso González. Tras esto, la comitiva partió desde el Templo de la Borriquita hasta el casco antiguo para llegar hasta la iglesia de San Agustín, donde tendría lugar el Viacrucis con la dirección del párroco de Santa María. Esta velada reunió a todos los devotos y cofrades de la localidad, sumándose de esta forma las autoridades locales y feligreses. La imagen de las calles de Arcos de la Frontera eran muy parecidas al Día Grande que se vivirá próximamente como es el Domingo de Ramos. La Semana Santa está próxima y en la localidad zubriqueña lo sabe. Por este motivo, las hermandades de la localidad se encuentran ultimando sus preparativos. Después de la presentación del cartel oficial de la Semana Santa, la localidad zubriqueña se encuentra inmersa en los preparativos de los próximos actos hasta llegar finalmente a la Semana Mayor del municipio. Lo más inmediato sería el Viacrucis de las hermandades, que este año contaremos con la sagrada imagen de nuestro padre, es un nazareno de la hermandad del nazareno, que saldrá este próximo día 13, viernes 13, por la noche a las 8 y media de la tarde. Y seguidamente, lo más próximo también será el Besapié del Cristo Yacente y la misa en honor al Santísimo Cristo Yacente y, como no, el pregón del mayor, que llevamos haciéndolo ya unos 20 años y será en la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios. Este año estará a cargo de Doña Mari Carmen López Domínguez, una cofrade y una persona muy implicada dentro de las cofradías y de la iglesia uriqueña. El día 21 a las 12 de la mañana es el día que la hermandad del nazareno ha escogido para llevarles la Semana Santa a estos mayores. Llevarle un poco de unos retazos también musicales, estará acompañada por la agrupación musical uriqueña con don Antonio Chacón y nos acompañará Pepi Morales, que llevará también su canto de la saeta, esa oración cantada, y trataremos de pasar un día, como llevamos pasando ya muchísimos años, como ya digo. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles será una jornada de transición, con tiempo más estable en nuestro país y el temporal de viento y mar tenderá a remitir. Además, notaremos un ascenso térmico, tanto de temperaturas máximas como de mínimas, como vemos en el mapa de variación de mínimas, subirán en prácticamente toda la península, especialmente en ambas mesetas. Como decíamos, las temperaturas máximas también tenderán a subir, excepto en la meseta norte y en las Islas Baleares. Subirán de forma notable en puntos del sureste peninsular, también al norte de la Comunidad Valenciana, al sur de Aragón y en el noreste peninsular. En el mapa de superficie vemos cómo tendremos tiempo más estable durante la jornada de este miércoles en nuestro país, aunque a la espera de que ya el jueves entre nuevos frentes por el noroeste peninsular, dejando más inestabilidad y de nuevo descenso térmico. De momento, este miércoles amaneceremos con precipitaciones repartidas por toda la mitad norte peninsular, aunque serán, eso sí, de carácter débil y la cota de nieve se situará en torno a los 1.700 metros en la zona pirenaica. Contaremos, eso sí, también con rachas de viento muy fuerte a primeras horas, aunque tenderá a ir disminuyendo a lo largo del día. Tendremos tiempo más estable en el sur y este peninsular, al igual que en el archipiélago Balear y en las Islas Canarias, contaremos también con ambiente soleado y soplarán los vientos alisios. Ya de cara a la tarde, las precipitaciones irán en general incluso a menos en la península, aunque sí que entrará ese nuevo frente por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones más persistentes en la comunidad gallega. En el resto seguiremos con tiempo más estable, aunque con cielos más nubosos en el norte peninsular y en la meseta sur. Terminamos hablando de las temperaturas. Como decíamos al principio, subirán las máximas, excepto en la meseta norte y en Baleares, con temperatura máxima, por ejemplo, de 23 grados en Sevilla, 26 en la ciudad de Murcia o 16 en Barcelona. En el norte también alcanzaremos temperaturas suaves, 21 grados de máxima en Oviedo o 20 en Bilbao. En el centro alcanzaremos los 18 grados de máxima en la capital o 16 en Ciudad Real. También, como decíamos al principio, las temperaturas mínimas subirán de forma notable en ambas mesetas, tan solo ya con heladas débiles en algunos puntos de los Pirineos. Destacamos esta mínima de un grado bajo cero en Viella, 7 en Soria, 11 en la capital o 14 en Jaén. Nosotros lo dejamos aquí, esto es todo, pero si quieren más información, consulten en nuestra página web. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha aprobado las bases para sacar cuatro plazas de policía local. Una vez que estas bases se hayan publicado en el BOE, los aspirantes tendrán 20 días hábiles para poder proceder a inscribirse y presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha visitado la localidad zubriqueña para inaugurar la nueva sede del Partido Popular. Durante su estancia en el municipio ha mostrado su apoyo al sector de la piel, además de manifestar que la variante será una realidad en esta legislatura autonómica. El Colegio San Isidro Labrador de Coto de Bornos lleva semanas con problemas debido al exceso de anidación de golondrinas. Tras el número de quejas, el Ayuntamiento de Bornos ha tomado medidas para paliar esta situación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!